Son muchas las personas que piensan que comer huevos a diario es malo para el organismo, pero no, el huevo no es dañino, es todo lo contrario. Puedes comer huevos sin ningún problema, no te va a subir el colesterol. Por ejemplo, en países como los Estados Unidos, el huevo es la proteína más completa. Según estudios hechos por científicos, demuestran que debemos comer de 1 a 3 huevos diarios, y esto se debe a muchas razones. El huevo es rico en biotina, vitamina B12, fósforo, hierro y proteínas, nutrientes necesarios para tener una piel y un cabello en muy buen estado. Las proteínas y el azufre del huevo ayudan a fortalecer el pelo, mejora el estado de la piel y fortalece las uñas. Cuando tenemos deficiencia de vitamina D, afectamos los niveles de cálcio, lo que hace que se debiliten los huesos. El huevo es uno de los alimentos que más vitamina D contiene, gracias a esto mantiene los huesos sanos. El huevo es bueno para la vista, ayuda a combatir las cataratas. En una mujer embarazada, es muy importante el consumir huevos, ya que previene que la criatura nazca con problemas de enfermedades mentales, por la vitamina B9 o ácido fórico que contiene. Comer huevos reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Muchas personas piensan que el comer huevo eleva el colesterol, pero no, no existe ninguna prueba científica de que el comer huevos eleva el colesterol del cuerpo, ya que el mismo cuerpo se encarga de producir el colesterol que necesitamos en casi su totalidad. Si consumimos huevos, ayudamos a reducir el riesgo de cáncer. Antes de continuar, quiero pedirte que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que seas el primero en recibir mis videos. El huevo es el alimento que más cantidad tiene de colina, lo que previene accidentes musculares. La colina es fundamental para un deportista. La deficiencia de colina puede producir pérdida de memoria. Cuando consumimos dos huevos diarios, estamos recibiendo nutrientes suficientes en nuestro cuerpo. Cuando consumimos huevos, la visión mejora por la sustancia llamada luteína que contiene, que es la responsable de la visión clara. En caso de la deficiencia de esa sustancia, la visión se deteriora de una forma definitiva. Combinar una dieta baja en calorías e incluir los huevos en esta hará que pierdas peso de una manera muy rápida. Cuando una mujer está en pleno desarrollo y consume huevos, esto le ayuda a acelerar la etapa menstrual. Se recomienda comer huevos a las personas con anemia. Se puede comer huevos todos los días. El colesterol del huevo es el colesterol bueno que es necesario. A partir del colesterol se puede producir la cortisona que es fundamental para nuestro organismo. El consumo de huevos es muy recomendable a deportistas, ya que la clara del huevo favorece la construcción muscular y contiene beneficiosos nutrientes y proteínas esenciales para nuestro cuerpo. Se pueden comer hasta tres huevos diarios sin ningún problema. Es mucho mejor consumir los huevos hervidos y no fritos, pero si deseas la segunda opción, que sea con una mínima de grasa. Comer huevos te hace ver más joven, ya que el proceso de envejecimiento se retrasa. Comer huevos adelgaza. Se recomienda comerlos a la hora del desayuno, combinado con una dieta baja en calorías, para un mejor resultado, porque te mantendrá energizado y satisfecho hasta la hora del almuerzo, ya que es muy bueno para saciar el hambre. ¿Y a ti? ¿De qué manera te gustan comer los huevos? Dímelo abajo en un comentario. Si te ha gustado el video, dale a me gusta, compártelo con tus amigos en redes sociales. Y no olvides suscribirte. Hasta pronto.